17 de enero de 1966, un B-52 estadounidense con cuatro bombas termonucleares y un avión cisterna colisionan en pleno vuelo y caen a 8 kilómetros de la costa de Almería. Dos bombas se rescatan intactas y las otras dos se estrellan en tierra, en Palomares, liberando carga radioactiva. 8 de marzo del mismo año, como acto de propaganda y aprovechando la inauguración del parador de Mojacar, nominando un bellísimo paisaje frente al mar, El ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, y el embajador de Estados Unidos se bañan de esta guisa en la playa de Quitapellejos, en Palomares. Pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. Los viejos del lugar recuerdan así este episodio. Nos subimos de encima de la bomba y él empezó a meterle con el destornillador. Y claro, pues no que no se iba a hacer nada. Pues ya dimos una vuelta, vimos los muertos que había y ya. En los 90 se detecta en Palomares niveles alarmantes de polvo radioactivo. 2003, el Ejecutivo de Aznar expropia las tierras contaminadas y prohíbe construir en ellas. Un año más tarde, el gobierno de Zapatero comienza a negociar con Estados Unidos la retirada de 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada, el equivalente a 20 piscinas olímpicas. Ahora, el ministro Margallo cierra un pacto que presumiblemente se anunciará durante la próxima visita de John Kerry a España y por el que la tierra radioactiva se trasladaría hasta aquí, a 100 kilómetros de la capital mundial del juego, a un silo en el desierto de Nevada. Un acuerdo que ya celebran en Palomares. Para el pueblo sería un bien. Es una obligación limpiarlo, tiene que haberlo limpiado hace ya muchos años. La operación se prolongaría durante dos años y con este acuerdo, el gobierno renunciaría a presentar cualquier reclamación futura.